De mañana A cada uno de ustedes Así que no se muevan de su pantalla Porque el programa de mañana Ya inició Buenos días Francis Buenos días Carolina ¿Cómo te amaneces? Muy bien, gracias a Dios Yo agradecido de Dios Porque nos permite la luz De este nuevo día Que nos ayude a desenvolver en él Y que nos dé inteligencia Para tomar mejores decisiones Inmediatamente voy a dar El informe del tiempo Onda tropical y vaguada Inciendo sobre el país Con aguaceros y tronadas Una nueva onda tropical Desde tempranas horas de la madrugada Comenzó a aportar condiciones De humedad e inestabilidad Que unida a la vaguada Que nos afecta Desde hace varios días Ambos fenómenos estarán favoreciendo La ocurrencia de nublados Con aguaceros dispersos Tormentas eléctricas Y aisladas ráfagas de viento En las regiones de este noreste Norte, sureste, suroeste La cordillera central Y la zona fronteriza Para el fin de semana Sábado y domingo Se pronostica que la onda tropical Se moverá de nuestra área De pronóstico local Por lo tanto Se prevé una disminución En las precipitaciones Sobre gran parte del territorio nacional Sin descartar Que en horas de la tarde Por efecto de una débil vaguada Y arrastre del viento Se generarán algunos nublados Con chubascos de corto tiempo En las regiones Noroeste, sureste, cordillera central Y el gran santo domingo En cuanto a la temperatura Se mantendrán calurosas Por lo tanto Se recomienda ingerir suficiente líquido Vestir ropa ligera Y evitar por el periodo prolongado Las horas mayor insolación Desde las 11 de la mañana Hasta las 4 de la tarde Muchísimas gracias Francis En el sombra del tiempo A propósito de que amaneció Un poquito más fresco Me parece que llovió un poquito anoche Vamos nosotros Se refrescó Si se refrescó Entiendo Suerte que fue Ya entrado Si hubo chubasco Entrado la noche Porque cuando esos chubasco Es Después de varias horas del día Entre el asfalto El caliente Lo que produce es un calor Una humedad fuerte Vamos Francis Nosotros A propósito de que este lunes 12 de agosto Tendremos otra huelga Para la región Completa Recordar que San Francisco De Macorís Hace hoy dos días Estaba en un proceso Huelgario A propósito de una entrada Fuerte para toda la familia Dominicana El año La entrada O el inicio del año escolar Hay que analizar Todo lo que conllevan Estas demandas Muy justas Y Muy necesarias Para el pueblo Para los pueblos En este caso Para la región Ya en el transcurso Del programa Tendremos precisamente Sí Al colectivo de organizaciones Populares Que Una de mis interrogantes Y sé que la de muchos Si Las Demandas De Este pasado miércoles 8 Perdón 7 Son distintas A las demandas Del próximo lunes 12 ¿Por qué? Porque Entiendo Y se refleja Una disparidad O una Contradicción Que Dos grupos Dos facciones De la sociedad Se disputen Se disputen Una Lista De reivindicaciones Con sus prioridades Como ellas Las indican Sí Y que otros También tengan Esos Reclamos Y Tú sabes Que otra cosa Se debe definir Si el estado Nacional Es responsable De cuáles Son responsables Y cuáles Corresponden Al municipio No he visto Las Del municipio En sí mismo Porque Los ayuntamientos Tienen Como Administración Más cercana Al pueblo Una cantidad De Responsabilidades Y que Corresponde Directamente A la inversión Pública Municipal La inversión Nacional Quizás En el Entendido De que Cada Ayuntamiento Cada Municipio Tiene su Gobierno Local Tiene sus Presupuestos Se desprende Un tanto De esa Responsabilidad O la O la Deja Sufrir Sin que se Produzca Pero Nosotros Tenemos Ya que Empezar A definir Cuáles son Las conjuntas Porque a la vez Como digo una Digo la otra Carolina Y amable Este el Evidente El Estado Nacional Y la Composición Constitucional Como la Ley Indica Que en Aquellos Casos Que el Municipio No tiene La La Capacidad De Esta Inversión Si tiene La obligación El Estado Nacional De aportar Esas Soluciones Vamos A mostrar Un sondeo De Amigos Televidentes Que se le Estuvo preguntando Si está O como valora La pasada Huelga Está de acuerdo Con el llamado A paro Para el próximo Lunes Vamos a ver Que dicen Los amigos En las calles Bueno Yo entiendo Que Se dio Bien Con Apoyo Masivo De los Comerciantes Y los Demás Estaría Usted De acuerdo Con el Próximo Llamado De Lunes ¿Le Apoyaría A Mil Por Mil Y Discutiblemente Porque Hay Muchas Reivindicaciones Que el Pueblo Necesita Que Se La Resuelva Bueno Para Mientras Una Pera De Diez Minutos Una Pera Total Y Hacer A La Gente Que Perder Su Día De Trabajo Pero Tendiendo Que Mantener El Nismo Nivel De Gastos Yo Tengo Una Clínica Yo Soy Doctor Alipa Médica Y Tengo Varios Empleados Yo No Pago Algo Alipa Mira A mi No Me 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 Contra De La Huelga Hoy Es Un Agente De Trabajo Yo Lo Que Pienso Que Cada Vez Que Quieren Un Día Libre Inventan Una Huelga Esa Esa Opinión Personal Hoy Es Un Agente De Trabajo Yo No Creo En Huelga Yo Soy Anti Huelga Si Hacen Lo Que Hacer Como El Puente De Ugamba Lo Que Estamos Reclamando Yo La Trabajo Yo La Vi Bien Y Estaría Usted De Acuerdo Con La Del Lunes La Apoyarías ¿Por qué? Por Todos Los Desastres Que Hay Estarías De Acuerdo Con La Próxima Huelga Programada Para El Lunes Se Ve El Descontento De Entre Los Grupos Que No Hay Unidad Uno Estaba De Acuerdo Otro No Pero Como Quiera El Pueblo Hasta Un mosquito Que Quiera Huelga Lo Apoya Porque El Pueblo Está Totalmente Yateado Por La Situación Económica Del País Pero En Si Por Un Por Cierto Modo De Acuerdo Pero Por Otro Modo No Porque Nosotros Lo Producimos A Diario Nos Afecta Demasiado Estarías De Acuerdo Con La Huelga Del Lunes Esa Es Provincial Es Así Es Fuente Ahí Se Ve Que Hay Unidad Ahí Se Ve Que Hay Concordancia Yo Lo Comparto Con La Huelga Porque La Huelga Lo Trae Atras Yo No Me Trabajo No Piense Huelga Es Y Pien Todo El Comerciante Que Trabaja No Si Hace Algo Pacífico Normal Y Con Los Trabajo Tenga Bien Dios No Lo Permite Porque Los Tigres Lo Quieren Es Saquear Un Negociante Un Con Adero Un Empresario El Pasado Proceso Volcario Yo Lo Valoro Aceptable Es Porque Realmente Hay Muchas Necesidades En Este Pueblo Y Es La Manera Más Eficaz Para Resolver Los Apoyes El Llamado De Lunes Veremos Positivo Ok Si Porque Va a ser Bien No Pasó Mucho Pasó Ayudito Muchos Daños Y Para El Próximo Lunes Estaba De Acuerdo Si Obligatoriamente De Acuerdo Porque Pueden Eh No Puedo Positiva Ok Vamos A ver Si Se Cumple Lo Que Procedieron Vamos A ver Y Para La Del Lunes Estaría De Acuerdo Con Ella ¿Usted La Fallaría Ya Yo Quiero Que Paren Todo Esto En Esto Nada Se Consigue Muerte Y Nada Positivo Positivo ¿Por qué? Bueno Porque La Reclamación Es Unjusta Y La Población Respondió Estaría Usted De Acuerdo Con El Llamado Desde Lunes Muy Rápido No No Eso No Está De Huelga Son Los Están Muriendo Con Es Homo Eso No Está Cero Huelga Positivo Ok Bueno Vamos Que Ser Yo tranquilo Eso fue lo que más me gustó Porque Se diera como se diera No Esto Puedo decir Porque No La Pasé Aquí ¿Está Usted De Acuerdo Con La Del Lunes Si Es Para Resolver Algo También Positivo Bastante Bonito Bastante Chévere Normal ¿Está Usted De Acuerdo Con El Lunes Ay No No Ase No ¿Por qué? Porque Eso Atrás Del País Positivo ¿Por qué? Porque Estamos Cansados De Tanta Promesa De Ale Día También No Hay Caballo De Vaca Sagrada Ale Día Prometió Un Viaje Vaya 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 So Dos ¿Y Está De Acuerdo Con La De Lunes Que Haga La Semana Completa Para Que Nos Cabemos De Joder Porque No Estamos Jodiendo Por El Al Cade ¿Qué Será Por Una Huega Eso No Va Hace Daño Con Huega No Se Resuelve Nada Lo Que Hay que Solucionar Los Problemas Pero Con Huega No Se Soluciona Nada Se Huega 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 ¿Está De Acuerdo Con El Llamado Para El Lunes El Otro Paro Si La Hacen Todavía No De Acuerdo Si Hacen La Huega No Hagan Pero No Estamos De Acuerdo Que No Se Resuelve Nada Con Huega Papá Positivo Positivo ¿Por qué? Un Apoyo ¿Está De Acuerdo Para El Próximo Llamado De Lunes No Ya No ¿Por qué? No Muy Pronto Eso Negativo Eso Deje Atras Eso Muy Bien Atras ¿Por qué? Está Negativo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque eso retrasa lo que va a parar Por eso Retrasa Mira Es raro que en esta huelga No hubo muertos Es raro Tú sabes que siempre en la huelga Hay un muerto Y pasa la huelga ¿Qué hace? ¿Tú me entiendes? Por eso yo lo veo negativo Negativo Positivo ¿Por qué? Es que sí Vamos a tener que tirarnos Por la calle Nosotros ¿Estás de acuerdo con la huelga del lunes? Claro ¿Negativo? Bueno, negativa ¿Estás de acuerdo? ¿Para la del lunes? No Negativa Positiva ¿Estás de acuerdo con la huelga entonces? ¿De lunes? Es la única forma de que los políticos entiendan que el pueblo necesita las cosas Positiva No pasa nada ¿En serio? Ah ¿Y apoyarían a la del lunes? Bueno, hay que apoyarla porque tu gente no está muy buena Hay que apoyarla porque tu gente se arregla Bueno, yo la veo negativa Ok Y sabes una cosa muy importante Las últimas huelgas que han hecho en Macorí No se logran los objetivos Y el individuo deja de trabajar Y aquel si tenía mil pesos guardados hay que comprarlo Y no se ve la positividad No se ve la delante No se ve la delante Dicen que para el lunes hay otra huelga Otra desgracia Increíble Yo creo Carolina que el sondeo define Que tiene un saldo negativo La del próximo lunes Nadie Con excepciones de dos o tres Y Hay que Por muy pronto Y el trabajo Si Básicamente creo que hay un factor Determinante para que la mayoría de la población de San Francisco De Macorís No esté de acuerdo con este proceso huelgario Como decía en principio acá tenemos dos días que pasamos de un proceso similar Un día de pérdida de trabajo laboral, económico De gastos que conllevan el mismo proceso Tanto para el gobierno, para el traslado Y esa solicitud que nosotros hacíamos y que Francis inició De tú saber que conlleva en gastos, en pérdidas reales Un día de manifestación, del cierre de los negocios De la movilización de la fuerza militar De los SWAT, de la guardia fronteriza De todo este continuo policial, militar Que se ha estado trayendo a San Francisco de Macorís En los últimos procesos Para decir, no vamos a permitir Que las calles Que se adueñen de las calles Entonces San Francisco de Macorís Entiendo que a menos que no sea una huelga muy severa Muy fuerte Que haya muchas situaciones en las calles Entiendo que los negocios van a abrir Porque es que es inaguantable e insostenible Buenos días Carolina Vamos a darle paso a una llamada Buenos días Buenos días Sí Buen día Un saludo para ustedes que están en la audiencia Comunicadores Gracias Esta bella hembra Está muy linda Gracias Le da muchas bendiciones ¿Verdad que Complementa muy bien? Complementa muy bien Es verdad, es verdad Digo el C Porque la mujer no es su complemento Mi opinión es para la huelga del lunes ¿Eh? ¿Cómo fue? Mi opinión es para la huelga del lunes Que esa huelga solamente le da beneficio A los que se dedican a los atracos Ay Dios mío Esos coordinadores de esa huelga Tienen que pensar En Dios Y no en Y no en la cosa Pagana que nos deja el mundo aquí Porque Nosotros Los hombres del trabajo Somos los que pagamos La 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 consecuencia de la huelga Ellos tienen su Habichuelo Y ellos guardan su casa Y el padre de familia Que tiene que Bocarse a la diario Pide de ganar O le dan un tiro a un hijo Porque lo manda a comprar Por ahí O a trabajar Porque ya Toda la huelga Que hemos visto Principalmente Aquí Todos han dejado Pérdidas Muchísimas gracias Yo estaba trabajando El martes El martes De la noche ¿Cuánto atracos? Usted identificó mucho ¿Qué tenemos que pensar? Pensar en Dios Y no pensar en En lo negativo Muy bien Pues muchas gracias En las noches Muchísimas gracias Mira El establece Que Tienen el moro Seguro Seguro No Yo diría que Precisamente Hay que reorientar Al movimiento popular A propósitos Con miras a realizar A realizaciones Y que se mida Realmente La posibilidad Y encuentro Con la autoridad Que es quien maneja El presupuesto Ciertamente Y estamos de acuerdo Todos No es necesario Hacer estos desórdenes Cuando se tiene claro Que el cumplimiento De su deber Conlleva prioridades Y necesidades Por cumplir De no tener eso Y no concretar Un acuerdo social Que soy de lo que cree Que el próximo gobierno El que Se perfile Como próximo gobernante En el 20 El pueblo Tiene que exigir De cualquier Litoral De cualquier Litoral Ese acuerdo De desarrollo A Raúl La pregunta De por qué No unificaban O no se unían En una sola lucha En una sola voz Y ese pliego De demandas Si se quiere Pues delimitarla A las más vitales O importantes Para hacer Una sola manifestación Y por acá Y por acá tengo Las demandas Que hace El colectivo De los movimientos Populares El colectivo De los grupos Populares Entre las demandas Figuran cárcel para los corruptos Que era una de las demandas Que establecía El falpo Estos solicitan La eliminación De ley De hidrocarburos Aumento general De salarios Que ya Se entiende Que aún están En disputa Me imagino Que la ley De hidrocarburos Se refiere Al mecanismo De establecer Los precios De otra cosa Si de los combustibles Porque se requiere Una ley De hidrocarburos Que se tenga Claro Como el país Sostiene El consumo De hidrocarburos No siendo Un país Productor De uno De los principales Materia prima Que es el petróleo Sería más bien No la eliminación Sino la modificación Y eliminar El método De cálculo Del precio Del precio Primero Nosotros no tenemos No tenemos Refinería ya La refinería Lo que existe ahí Para que Felucho Jiménez Este adulando A Danilo De una forma rara Porque ellos son Del mismo partido Y que su Comitiva Un consejo Que cobra más De 300 mil pesos Cada uno Pero Para consejo De que Tenemos también Otras las demandas Agua potable Que es una necesidad Para no la región El país completo Y que Tristemente Inapa Es una institución Que recibe Pocos recursos Que tiene poco Personal técnico Que tiene poco Personal de servicio Y todo Lo que conlleva Una organización Bien fortalecida No lo tiene Y estamos hablando De algo vital Es un tema De salud Si se quiere O sea Estamos hablando Del agua Del consumo De Se está dedicando A cobrar Que no llega al hogar Y no está Y no está llegando El agua Es decir Que tiene una Deficiente Fórmula De distribución Pero hasta en el cobro Es deficiente Porque le cobran Algunos sectores Es una situación Que hay que Inapa Y el gobierno Que llegue Y Danilo Debió de asumir Esta institución De darle un carácter Que conlleva Y la importancia Que merece Yo tengo un caso Pendiente En Inapa Y estoy esperando Que me llamen Porque no he pagado En razón De que no se está Recibiendo agua En el lugar Que se debe pagar Entonces yo le preguntaba Cuando se contactó A uno de los Técnicos Dice de verdad Ahí no está llegando Ahí está Y Napa Tiene que Resolver El tema De distribución También la del Control Del uso Irracional Del agua Que hay empresas Que se dedican A la venta De agua potable Pero a la vez Tienen Tomas Para vender Camiones Como son los Camioneros Que van A la Azenoví Y por último La otra demanda Es el cese De los apagones Son demandas Muy generales Que recaen En el gobierno central No directamente A los cabildos Pero entonces Y es la pregunta Que le voy a hacer A los representantes Y al vocero Del colectivo ¿Por qué no unificaron En esta demanda O el falpo Se puso de acuerdo Con ellos Son un tanto distintas Porque estas son Muy directas Al municipio Pero debieron De sopesar En San Francisco De Macorís Entiendo que no va A tener el apoyo Que ellos esperan Y porque es que No es posible No es sostenible Económicamente Voy a esperar Que nos den la respuesta Y espero Que se la hice a Raúl Y no me respondió No Y voy a encontrar Y voy a buscar Y Eduardo Hernández A través del chat Y se la hice Y se la haré Bueno Voy a esperar Que tú se la hagas Pero veo Y necesito saber Y el pueblo Necesita saber Si se tiene Un listado De obras O de necesidades Locales Para San Francisco Y la región Que no están contenidas En la primera huelga O en el primer paro Un listado De las necesidades Que ellos Van a luchar El lunes Por nosotros Se supone que Es un asunto Es lo que te decía Son demandas generales Que recaen Sobre el gobierno central El cese de la corrupción La ley de hidrocarburos El cese de los apagones Agua potable Es el gobierno La de la corrupción Ponerla a un lado Porque ya sabemos Que está pasando En este país No que yo quiera criticar Es la muestra Que está dando La autoridad Ministerio Público Y yo dije Aquí en este programa Ya si llegamos Desde que Jan Alain Hizo el libreto Malsano Desproporcional De crear En palabras No en documentos Y en verdades Un expediente A la magistrada Miriam Germán Después de 41 años Este mocoso Insolente Y un presidente Que no le hizo Ni mella Al contrario Cuando le tocó votar Votó en contra de ella Es decir Era un plan Definido Para llevarse a Miriam Y a cuatro jueces más Para poner estos Entonces Y mira lo que está pasando En Villabajo Cuando salga El presidente Medina Del gobierno Que pasará Con Jan Alain No tiene más De cuatrocientos millones De pesos Quedará en los El que tiene cuarto Aquí parece ser Que no le importa Un carajo Bien Gracias por permanecer Con nosotros Aquí en De Mañana Hoy es viernes El cuerpo Lo sabe Y el bolsillo Y el bolsillo Así dice Dice un amigo mío Sí Es decir Pero Por encima de todo Como yo soy Un demócrata Y siempre he dicho Que Que No significa Calidad de vida Tener los dos pesos En el bolsillo Claro que no Sino tener La libertad De disfrutar De mi pueblo De las cosas que hago Y con libertad Poder transitar Y tener Con libertad Y por derecho Es ser informado Por Vladimir Excelente Podamos darle paso A Vladimir Paula Que ya está Con nosotros Buenos días Vladimir Buenos días Carolina Buenos días ¿Cómo estás Carolina? Bien Bien Están de fiesta Ustedes Sí Sí Hoy es un día Muy especial Para nuestra familia Qué bueno Así es Y Francis Aquí presente Hermano Mandándole un saludo A Edarmis Y a ti Y felicitarla Y con ella Felicitarte a ti Bueno Gracias Porque ustedes están De cumpleaños Yo sé que ella es la que Manda Sí, sí Ella es la que tiene El El timón El timón El control Y es que detrás De un De un gran hombre Hay una súper mujer Quisiste ser humilde Y quitarle lo de gran Pero Felicidades Yo voy a escuchar Yo voy a esperar Al final de tu De las noticias ¿Qué traes? Porque esta vez No vamos a manipular nada Simplemente Te vamos a dejar a ti Que decidas Qué colocar Por tratarse un día Por tratarse un día tan especial Sí, sí Claro Es un día especial Para nosotros Usted es un hombre De última palabra Sí, mi amor Y donde siempre ¿Verdad? Estaremos Dispuesto A ofrecer Las informaciones A toda la ciudadanía Y más los viernes Donde como tú decías Es un viernes Que iniciamos Bohemio Y en el día de hoy En este cumpleaños De nuestra esposa Qué bien Miren señores Inmediatamente Comenzando Con las noticias Cientos De apresamientos Contra inmigrantes En los Estados Unidos Cientos de apresamientos Se han llevado a cabo En Estados Unidos En los últimos días Y ya suman 680 Los inmigrantes Apresados En esa nación Una gran mayoría De los detenidos Son mexicanos Razón por la cual El gobierno de México Aseguró Que los repatriados Recibirán el apoyo De su país Con empleo Salud Y educación Ahí está Ahí está Miren Justicia ecuatoriana Ordena prisión preventiva Para el expresidente Rafael Correa La justicia ecuatoriana Ordenó Ayer Prisión preventiva Para el expresidente Rafael Correa Por su presunta Implicación En un Caso de sobornos O casos de soborno Por su parte El exmandatario Criticó Estas acusaciones Calificándolas De ridículas El expediente De Correa De Lo acusa De asociación Ilícita Tráfico De influencias Oh Dios Otro escándalo Miren Continuando Entonces En el ámbito Internacional Caramba Un hombre mata A estilista Dominicana De 20 puñaladas En Queens La víctima es Carmen Iris Santiago De 35 años Murió Tras recibir Más de 20 Puñaladas Por parte De un hombre Que según fuente Era su pareja El hombre Luego de cometer El hecho Se quedó Acostado Sobre el cuerpo De la víctima Ensangrentado Wow Veamos Hace una semana Él intentó Ahorcarla A ella Yo le quise Llevar a la policía Pero ella no quiso Ella dijo Que le daba Pesar por él Porque como ella Tiene un récord Lo iban a meter Preso Ella no quería Eso Quería reglar Las cosas Por las buenas Bueno señores Ahí están Las declaraciones Sobre ese lamentable Acontecimiento Miren Wow En el ámbito nacional Tribunal Constitucional Elimina voto De arrastre La acción Fue elevada Por el dirigente Reformista Ángel Locuart Y el partido Fuerza Nacional Progresista Y que aún Consiguió Anular el voto De arrastre Que arrastra Y aún se mantiene En seis provincias Del país Así que Vamos a ver Esta información Adelante Ahí vemos Las imágenes ¿Verdad? Así que El Tribunal Constitucional Elimina voto De arrastre Miren Ratifican Llamado A huelga Para todo el Cibao El próximo lunes La coordinadora De organizaciones Populares Del Cibao Ratificó El llamado A huelga Para el próximo Lunes Y aseguran Paralizarán 14 provincias Del país Adelante Ratificamos El llamado A huelga Para este lunes 12 de agosto Anunciamos 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 al país Y a los pueblos De la región Del Cibao La convocatoria A huelga Regional Para este lunes 12 de agosto Esto es una jornada Cívica Y pacífica En reclamo De soluciones A la problemática Que afecta A la actividad Productiva Y comercial De la región Y está Así que se ratifica El llamado Huelga Para el próximo Lunes En todo El Cibao Señores Miren Entrando En el ámbito Local Regional Ciudadanos Opinan Sobre los precios De los útiles Escolares Ya que estamos Al doblar De la esquina Las tiendas Están abastecidas De útiles Escolares Y vamos a ver Que opinan Algunos padres Y madres Que han ocurrido Ya a la tienda Comprarlo Adelante No les sabría Decir exactamente Pero Normalmente No importa Los precios Que tengan Los útiles Escolares Si no Es la situación Económica Que actualmente Estamos viviendo No importa Que estén caros Que estén baratos Si no tenemos Los recursos Para acceder a ellos En el caso Suyo ¿Cuántos Usted tiene? Tres ¿Tres? ¿A cargas suelos? Bastante ¿Están buenos? Sí, sí ¿Qué andas? Pantalón de deporte Pantalón Para el niño De la escuela Son muy buenos Los precios ¿Cuáles son las expectativas Para este año Y por la sociedad? Es bueno Que aprendan Que aprendan Mucho más que el otro año Porque Estuvo pésimo Pero que aprendan Sí Y a todos los niños Bueno Están variados Y así La mascota Por ejemplo Hay de diferente precio Pero Más o menos Asequible Muy bien Muy bien Anda comprando Mochilas ¿Cuáles son las expectativas? Todo Estamos chequeando Pero Están buenos los precios Están acogedores Están acogedores ¿Cuáles son las expectativas Para estos hijos? ¿Cuántos tienen? ¿Cuántos niños? Bueno Yo tengo dos niños Yo tengo una niña En la universidad Y tengo él Que está preescolar Digo Está en Paso a octavo Las expectativas Son buenas Para nuestros hijos Siempre dándoles La educación Que ellos merecen Siempre motivándoles A las cosas positivas Y haciendo todo lo posible Como padres Para que ellos Sean Muchachos de futuro Aquí está señores La opinión De los ciudadanos Sobre Repito El precio En los útiles escolares Miren Hombre La denuncia Abogado migratorio Lo estafó Con dos mil dólares Oh Dios La denuncia Es formulada Por Eduard José Paulino Supuestamente Estafado Adelante Yo le hice La entrega De dos mil dólares Era para uno Perdón ¿Qué pasa? Que a través del tiempo Lo llamé Y le dije Yo quiero una constancia De que usted haga pagar Los perdones Y es lo que me dijo Que ese dinero Era de él ¿Qué son los perdones? ¿Cómo así? Eso es para Yo tengo un problemita Para allá en Nueva York Él te estaba entonces Solucionando ese problema Para que te dieran el perdón Sí ¿Entonces? Yo fui con papi Y se negoció Y se negoció El perdón Supuestamente dijo Que había que pagar uno Uno nuevecientos Veinte dólares Que si sabe De eso ¿Él se llama ¿Cómo ese abogado? No, yo lo conozco Por ese nombre así Que eso No sé si es la empresa ¿Cómo es ese ahí? Heriberto Cabrera ¿Esa es la...? Heriberto Cabrera Parece que es la compañía Diría yo No sé ¿Es un fuerte abogado? Pero también yo lo he oído Por televisión Por radio Cuando dicen El nombre de él Déjame ver Como Ariel Eso no eso Porque yo lo admiraba mucho ahí Pero lamentable caso Lo que me está haciendo Yo quiero que me devuelvan mi dinero ¿De cuánto hablamos entonces? Dos mil dólares ¿Arrededor en cuántos cines Ya el peso dominicano entonces? Ciento Otero Ciento cuatro mil pesos Cuatro mil pesos Entonces Aquí está Tenemos informaciones De que ellos se mantienen En diálogo De que ya en las últimas horas Se han comunicado Y que supuestamente El abogado Se compromete A susanar Esta situación A devolverle Supuestamente El dinero Fue la información Que tenemos De último minuto En el día de ayer Miren señores Comerciantes Se oponen A llamar a huelga Para el próximo lunes Escuchemos Adelante La postura del comercio Sigue siendo la misma Nosotros estamos Obedientes Al trabajo Y lo que queremos Es trabajar Que nos dejen trabajar Y máximamente Ahora que hay una serie De juventud Que se ha dedicado Al comercio No podemos desencantarlo Entonces yo pienso Que el llamado De lunes No debemos Acatarlo Nadie No solamente El comercio Nadie debe acatarlo En primer lugar Porque es una convocatoria Regional De la 14 provincia Del Cibao Y eso es mentira Que nadie va a cerrar De la 14 provincia Del Cibao Ni los partidos políticos Podían cerrarlo Entonces solamente Pagamos las consecuencias San Francisco Salcedo Policía del Medio Y Navarrete Después Santiago La Vega Moca Todo el mundo Trabaja Menos nosotros Estamos en desventa Referente al comercio Regional Está el llamado Que hace el comerciante Empresario Eufemio Vargas Miren Renuevan Prisión preventiva Policía Acusado De matar Dos jóvenes Aquí en San Francisco Tres meses más De prisión preventiva Al ex sargento Juan Cristian Pichardo De Aza Tras ser acusado De disparar Contra los jóvenes Melvin Peña Y José Miguel García Adelante El Ministerio Público Solicitó Que sea renovada La prisión preventiva Al ex agente Juan Cristian A los fines de que En tres meses más Puede el juez Tomar control De la medida Que fue impuesta Esa situación Fue acogida Directamente Por el juez De la instrucción Dictando tres meses Más de prisión preventiva Con vencimiento El 8 de noviembre Del año 2019 Se renovó La prisión preventiva En contra De Juan Cristian Pichardo De Aza En virtud De que no presentó Ningún tipo De presupuesto Que den al traste Con la variación De la medida De coerción Tampoco Hicieron una solicitud De que fuera Trasladado A otro lugar Como lo de operaciones Especiales Eso resulta inoperante Toda vez De que Primero Está fuera De lo que es La revisión Y segundo No presentaron Ningún tipo de prueba Para eso O sea que Realmente fue renovada Ahí está señores Así que Renovada la prisión Preventiva Para este Es policía Miren señores Imponen prisión Preventiva Contra acusados De ultimar Joven En medio De asalto La oficina Judicial De servicios De atención Permanente Del distrito Judicial Duarte Impuso Tres meses De prisión Preventiva Contra dos Acusados De ultimar A José Luis Conce Valerio Durante un asalto Registrado El pasado domingo Carlos Alfredo Rodríguez Y Daniel Alberto Castro Liriano Deberán cumplir La medida De coerción En la fortaleza De Juan Pablo Duarte El abogado Emmanuel De Jesús Sánchez Calificó Como excesiva La medida Impuesta Veamos Solicitó Un año De prisión Preventiva Que el tribunal Desclarará Complejo El caso Pero No reúne El caso Los requisitos De pluralidad De agente Y de crimen Organizados Con relación A mi Representado El imputado Carlos Alfredo Rodríguez Gómez Nosotros entendemos Que la prisión Fue injusta Y arbitraria Toda vez que Se ordenó Una orden de arresto En su contra Porque supuestamente El co-imputado Daniel Le manifestó A un capitán Investigador Que participó Conjuntamente Con otra persona Situación esta Que Violenta Todo el Andamiaje jurídico El debido Proceso legal Toda vez que Eso dejó Sumió a nuestro Representado Un estado Total Indefensivo ¿Qué medida Le pusieron? Tres meses Prisión preventiva ¿A qué prisión Le dieron? A la Fortaleza Dual Bien están Las declaraciones Por parte De verdad De este abogado En torno A lo que fue Repito La medida De coerción Contra Estas personas Acusadas De Grabar De Ultimar A ese ciudadano Tal y como decía Francis Al principio Hoy es viernes El cuerpo lo sabe Un día especial Para nosotros Para mi familia Para mí Porque no tuvo La inteligencia Ni el suficiente Arrojo y valor Ni la hombría Para enfrentarse A sus propios Miedos A sus miseria Humana Y Termina Quitándole la vida Porque no tenía Capacidad Como hombre Para tener Una relación Con una mujer Mira El tema De los feminicidios Es muy penoso Es muy penoso Que Podamos nosotros Tener que dar Este tipo De informaciones La vida De otra persona De un ser humano No puede ser Cegada Y mucho menos Porque quien se supone Que es tu pareja Que es tu compañero Que si la relación No funcionó Debe de quedar ahí Simplemente irte En cualquiera En cualquiera De los casos Una familia Destrozada Una comunidad Que pierde A una Persona Una dominicana Que está Fuera del país Trabajando Mandando O ayudando A su familia Desde acá Una mujer joven Hermosa Este señor Tiene Aparte de todo Eso que citas Tiene que tener Problemas Trastorno Porque es que no puedes Estar en tu sano Juicio Para cometer Este tipo de actos Y luego querer Ir a abrazar A esa persona De que Le quitaste la vida O de que Sentiste más O sea En que condición O situación mental Estás en el momento En que haces Estos actos Es que Vivimos muchas veces De forma Fisticia Y Lo que se buscaba Era Era un desahogo Sexual En esa mujer No una compañera No Era El prototipo De mujer Ansiada Por ese animal Porque ese animal No tenía Bueno No tuvo el valor De quitarse la vida Y que bueno Para que sienta El 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 peso De la ley Porque allí Se condena Y esperamos Que sea Drástica Y que si luego Luego le estaba Abrazando De querer Entonces va a tener Ese cargo de conciencia Se supone Por toda la vida Bueno Pero esto no No es justificado Ni que está bueno Porque nada Ojalá Se arrepienta Pero es como te digo Así pasa Todos Los hechos Que hemos Sido testigos De sección Y que hemos tenido Que ver Y no encontramos Fórmula Fiaciente De como evitarlo Como Los hombres y mujeres Encontrar Una vía De De desprendimiento En el momento Que se tiene que Que dar la separación Sé que es duro Ahora bien La sociedad No tiene El mecanismo Parece ser Que limite A otros A que cometan Este crimen Y Que al mismo Que lo comete Se reinserte Nuevamente A una vida Normal No lo conocemos Es decir Es un asunto Peligroso Aquí en el país Recientemente En el día de ayer Se da sepultura A una visitadora Médica Y a su esposo Que este La mata Con un detornillador Y luego se lanza De un cuarto piso En Santo Domingo Y el que ve Las fotos De esta pareja Son parejas Como decimos Ideales Por lo que se ve Pero en el interior Había una situación Y el demonio En el medio El demonio En el medio De este Y del otro Y de aquel Que por eso Es que yo pido A Dios Que nos dé Inteligencia Inteligencia Que nos ayude A desenvolver Que nos frene Porque Siempre Hago Uso De un De un De una Definición Del hombre Bueno Y el hombre Malo Y es que Se daña un hombre En cualquier momento Porque entre el hombre Que cumple la ley Creo que era de becario De Rosó El hombre que cumple La ley Y el que le incumple Hay una sola Línea que lo divide El hecho A partir de ahí Ya es un delincuente Porque Lo que está Penalmente Y usted cruza Esa puerta Usted se convierte En un delincuente De la ley Que pena Que pena Que pena Mira En el mismo plano Internacional Otra información Que nos llama La atención Es el sometimiento O la orden De prisión preventiva Contra el ex Mandatario Rafael Correa Un referente La justicia ecuatoriana Ordenó Ayer La prisión preventiva Para el expresidente Por presunta implicación En un caso De soborno Por su parte El ex Mandatario Criticó Estas acusaciones Calificándolas De ridículas El expediente A Correa Se le acusa En el expediente Se acusa De asociación Ilícita Tráfico De influencia En el plano Internacional Y en los En los diferentes Países Hemos visto Como en los últimos Meses En los últimos Dos años Podríamos decir El tema Del 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 soborno De la corrupción Ha tocado Muchas puertas En el caso De Rafael Correa Sorprende Sobremanera Porque se entiende Que es un presidente O que fue un presidente Ejemplo Si se quiere De muchos De acá De muchos países De acá De América Latina Un referente Como bien dice Francis Nosotros Y de hecho Al terminar Voy a ver A buscar Que hay detrás De esta acusación Que tan real es Si hay otras Implicaciones Que estén haciendo Que gobiernos Como Rafael Correa Lula da Silva Y todos estos Presidentes De corte socialista Que han estado Cayendo Por llamarlo De alguna manera Que es lo que Está sucediendo Y hacemos La comparativa Parece que han terminado Influenciado Por el capitalismo Pero entonces Y lo que Habíamos luchado Para que Los gobiernos Se convirtieran En gobierno Verdaderamente Social Democrático Y de derecho Como dice Nuestra constitución Han perdido Han perdido El norte Muchos dirigentes O muchos actores Y han implicado A presidente En el caso De Correa Yo entiendo Que sería difícil Probar Un tráfico De influencia Porque cuando Cuando tú Ejerces La función De mandatario De un país Quizá hay colaboradores Que dentro De sus Funciones Tienden Tienden A favorecer A personas Y quizá Se determinan Que tienen Relaciones Familiares O más allá De negocios Pero eso Puede atraer Por los moños A un presidente Que un colaborador Actúe En sus funciones Porque si es De dar un permiso Para dar un caso Y es la función Que ese funcionario Tiene Y que alguien Se dedique A una actividad Es difícil Lo grave De todo esto Es que cuando Eres salpicado Por la justicia Por las acusaciones Aún sabiendo Una parte importante Del pueblo A nivel internacional Ya tu nombre Queda manchado O sea Ya quitarte Esa capa Que te ponen Encima De que Te señalaron Por tráfico De influencia Por soborno Por corrupción Aún seas inocente Ahí es lo que tú dices Que queda marcado Cuando tú dices Queda marcado Me llegó a la mente Lo que pasa aquí En República Dominicana Un informe serio Con datos De Odebrecht Arroja nombres Directos No seudónomos No seudónomos Nombre Andy Daguare El de Bolsa de valores El del banco De reserva Vicepresidente Que finalmente Renuncian El de Gonzalo Castillo Que aún siendo Ministro Que está siendo Sometido A ser sometido Por el movimiento Bueno Dios Somos pueblo Él ha tratado De seguir la línea De Joao Santana De Desvirtuar Las informaciones Que con veracidad Se dan Joao Santana En el país Todavía Sigue teniendo Incidencia En su política De desinformar Para apañar O quitar Noticias Del medio En el punto Que después De la Acusación De Odebrecht De haber recibido 15 millones De dólares Y decirle Cuáles fueron Las sobras Y por qué Se pagaron Esas sobras A Gonzalo Castillo Directamente Lo que producen Es No contestar No Hacerle caso Y dejarlo Como que cayera En un Daño Intencional De Desmoralizarlo Y en cambio Le dan la oportunidad De que haga lanzamiento Que haga esto Y que se convierta En un Un precandidato Pero ustedes han visto Los precarios Que se ha visto Después de tanta Yo debatía este tema En la noche Y decía Gonzalo Es uno de los favoritos Del danilismo ¿Y qué te decía Frank? Que no Me decía que no Que él no ha dado señales Y tú no tienes que hablar Tú no tienes que hablar Para la gente O sea Darse cuenta Que está en estos ambientes Y Gonzalo Castillo Con todo ese boom Con toda esa parafernalia Que se le hizo En el lanzamiento Que en esos días Solamente se hablaba De la precandidatura De Gonzalo Cosa que no pasó Ni con la de Reinaldo Ni con Domingo Esbrito Ni con los dos Ex ministros De educación De 16 partidos A Leonel Fernández También que fue Simultáneamente Y en las redes sociales Aquella ganó Más views Que la de Gonzalo Castillo Entonces Ciertamente se ha caído El tema de Gonzalo Total Desapareció de la palestra Y cerrando Este tema De la corrupción A nivel internacional Los países De América Latina Estamos siendo Azotados Por ella Vemos Casos como el Perú Donde altos funcionarios Ex presidentes Se han quitado La vida Pero que pasa En República Dominicana O sea Nosotros Estamos bien No hay corrupción Hay un proceso Lentísimo Donde hay gente Que se ha quedado Fuera Actores fundamentales En esos procesos De Odebrecht Que no están Siendo investigados O que se les invita A tomarse una taza De café En vez de hacer Una investigación Un levantamiento De incautar Informaciones En sus oficinas O sea Tu ver un proceso Real de investigación De parte del procurador Jan Alain Y decimos Bueno pues entonces Que es lo que se da En esos otros países Hay intervención Hay una justicia Que si funciona Hay un poder judicial Que está separado Del gobierno Son los pueblos Que se han tirado En las calles A las calles O sea Que pasa en esos países Que no pasa En República Dominicana Para nosotros tener Un régimen de consecuencia Fuerte Severo Para estos corruptos Que nos llevan todo Que ya no Que inmediatamente Cuando usted es funcionario Y es una condición Del derecho Que han dicho El mismo Gonzalo Dijo Posterior a esto Cuando pudo hablar Cuando decidió hablar Porque ya es eminente Que la presión Lo hizo hablar Si tienen prueba Yo lo que busco Es paz Y que nos permitan Hacer el trabajo Que Pero si tienen prueba Que vayan a la Procuraduría Que vayan a la Y me sometan Resulta Que cuando se hace Denuncia Con base Investigativa Y se le Imputa A un funcionario En funciones Como fue el caso De él Porque renunció Recientemente Para la candidatura No por la Denuncia Es decir Se invierte El faldo De la prueba Quien tiene que Probar Que esas Indicaciones Odebrey No son ciertas Es usted ¿Entendiste? Sí Porque el orden Público Lo hacen Lo hacen Obligado Un ente Obligado Porque usted Debe dar Rendición de cuenta Por ley Usted tiene que dar Rendición de cuenta Por ley Y es ahí Donde está el problema Que la gente Aún no comprende Este sistema De justicia Pero Pero en ese proceso Se va perdiendo La moral Y los referentes Se van cambiando Porque es un referente De que hay que tener Cuarto Y hacer Con el poder Lo que le ven en gana Quiero ya Antes de irnos Rapidito Esta información De un hombre Que denuncia Que fue Estafado Por un Abogado migratorio Lo estafó Con dos mil dólares Declaraciones De Eduardo José Paulino El supuestamente Estafado Y quiero hacerlo A modo de conciencia Los ciudadanos Tienen que tener Mucha cuenta Mucho cuidado Con estos Supuestos Asesores migratorios Que están en las calles Ellos no son cónsules Que tienen sus oficinas Que le cobran Mil, dos mil dólares Que tienes que pagar Treinta mil pesos Si te dan la visa Como que Es un impuesto Aparte O sea Un sinnúmero De acciones Que hacen En ese proceso En que la gente Está solicitando O está buscando Asesoría Para buscar su visa Solicitar su visa Norteamericana Hay que tener Mucha cuenta Con esta No se ponga A pagar Miles de pesos Treinta A veces van dos paredes Tienen que pagar Casi sesenta mil pesos Un proceso Que fácilmente Usted lo puede hacer No se deje engañar Por estos supuestos Asesores migratorios Estafan a la gente Eso es un problema Y además Que sepan Pero señores El asesor Le puede indicar Darle pautas Para que usted Vaya preparándose Y lleve Las condiciones Para ponerse Frente a un Cónsul Pero El cónsul Es el que da la visa No el abogado Y que luego Pagarle Tienes que pagarle Aunque esto Era un procedimiento De perdón Que existe En la embajada De los Estados Unidos Y un dominicano Que haya tenido Una felonía Un caso menor Puede pedir el perdón Y son evaluados Y finalmente Se dan Pero a modo general No es general Y tienen un tiempo Tienen una base Quienes solicitan Buscan asesoría De visas Y demás O sea De estas visas Americanas Te ayudan con el proceso ¿Verdad? Pagas Entonces luego Tienes que volver a pagar Hay que crear conciencia Sobre ese tema Tenemos que recordar Que LIR comercial Francis Continuamos en su espacio Estamos aquí de regreso Estamos de regreso Francis Y hay una interesante Cápsula agropecuaria Como estamos acostumbrados Jonel Silvera Que nos asesora Y nos muestra Un poquito Del mundo agropecuario Vamos a presentársela A ustedes Veamos En esta edición Le hablaremos Sobre bioinsumos Un giro Hacia la sustentabilidad Buenas prácticas agrícolas Un espacio Para acompañar A los productores agrícolas Desde la siembra Hasta la comercialización Desarrollo Biodiversidad Comunidades En intercambio Y en convivencia Bajo una relación Entre sí Y un desarrollo Y un crecimiento Sostenible Buenas prácticas agropecuarias En esta edición Le mostraremos Los bioinsumos La fertilización orgánica Y cómo podemos aprovechar Todo ese material orgánico En sí Para un desarrollo Relacionado Con la naturaleza Con las raíces Con las plantas Y va a un enfoque De control Natural Para un aprovechamiento De los sistemas Y un uso Hacia la humanidad El término Bioinsumos Alude A los productos Elaborados A partir de organismos Benéficos Tales como Bacterias Hongos Virus E insectos O bien A extractos naturales Obtenidos De plantas Y que pueden ser Utilizados En la producción Agrícola Para controlar Plagas O promover El desarrollo De las plantas No dejan Residuos Tóxicos En el medio ambiente Y su utilización Es segura Para la salud De los agricultores Y los consumidores Introducir Este tipo De productos En las semillas En el suelo O en los sistemas De riegos Depende De diversos factores El tipo De suelo La temperatura Las características Climáticas De la zona La cantidad De luz La interacción Con otros productos Biológicos Y agroquímicos Entre otros Son aspectos Cuyo manejo Requiere un proceso De capacitación Y acompañamiento Por parte De las dependencias Gubernamentales Y de las empresas Dedicadas A fabricar Este tipo De productos A fin De ayudar A entender La mejor forma De utilizarlos Para lograr Mayores beneficios Según su aplicación Dentro de los Bioinsumos Es posible Identificar Dos grandes grupos Que se describen A continuación Los biofertilizantes Son sustancias Que contienen Microorganismos Vivos Que al ser Aplicados En la superficie De las plantas O en los suelos Colonizan La riófera O el interior De la raíz Promoviendo El desarrollo De las mismas Al incrementar El suministro O la disponibilidad De nutrientes Los biocontroladores Son empleados En la agricultura Para el control Biológico De plagas Y enfermedades Presentándose Así Una alternativa A los productos Sintéticos Tienen como ventaja La inversión Necesaria Para producirlos Y la posibilidad De obtenerlos Por procesos Sencillos Que no requieren Gran infraestructura Su rápida degradación Permite que sean Aceptados Y permitidos En los procesos De producción orgánica Debido a que No dejan Residuos Facilitando el logro De inocuidad Alimentaria Organismo Organismo Beneficioso Bioinsumo Una manera De desarrollo En crecimiento Para vivir En armonía En simbiosis Con la naturaleza Con el suelo Y las raíces Con estos agentes Que son Virus Bacterias Que se aprovechan De ellos Para en sí Relacionar Y fijar Algunos fertilizantes Como nitrógeno Fósforo Y potasio Y la planta Lo puede aprovechar Que los trae Del medio ambiente Bajo una simbiosis Con estas micorrisas O algunas bacterias Y pueden así Traer estos fertilizantes Y la planta Desarrollarlos En crecimiento De esta manera Lo podemos usar Como fertilización Una fertilización Que la aprovechamos Bajo una simbiosis Eso es lo que Llamamos Bioinsumo Y un desarrollo Con fertilización Orgánica También podemos Encontrar Algunos fertilizantes Orgánicos Bajo una aplicación En sólido O aplicaciones Foliares Donde en ellos Podemos extraer De manera natural En sí Con un desarrollo Bajo el medio ambiente Un manejo sostenible Bajo un proceso De degradación Se lo aplicamos En el suelo Y la planta Lo puede aprovechar De una mejor manera De un mejor crecimiento Una mejor simbiosis Y ella puede Darle Mejorar La estructura Del suelo Su estructura física Química Y biológica Y haciendo Un manejo sostenible Que pueda permanecer Durante diferentes Ciclos de cultivo Y poder extraer Un mejor desarrollo Los biodepredadores También otro medio De bioinsumos Que podemos utilizar Es decir Defender la planta De todos aquellos Virus, bacterias O agentes Que puedan atacarla Usar unos agentes Que puedan controlar Defender la planta Ante estos agentes Como biocontroladores Controlar Bajo ciertas condiciones Y dárselo a ellos Soltárselo Entregarse a la planta Para que ellos Lo puedan defender Y la planta De una manera natural De una manera Biológica Y orgánica Defendernos De esos agentes Depredadores Hacia la planta Y poder atracarlos Biológicamente Por medio De la naturaleza También podemos Tener Algunos controles Muy utilizados En aguas residuales Donde se extraen Todo ese efecto residual Todo ese efecto De aguas De efectos fecales Estos agentes Pueden desarrollar De extraer Todos estos abonos Orgánicos Y darle un uso Más adelante De estas aguas Y se han desarrollado Muchas tecnologías En cuanto al tratamiento De agua De extraer Agua mineral Mediante un tratamiento Biológico Mediante la demanda Biológica De oxígeno Y demanda Química de oxígeno Donde se le da Ese tratamiento Bajo depredadores En si para estos abonos Pero también son beneficiosos Para el desarrollo De las aguas residuales En si en esta oportunidad Vimos los que son Los bioinsumos Biofertilizantes Y biodepredadores Trayendo de ellos Lo mejor Le entregamos Los biofertilizantes Lo invitamos A seguir A compartir Y a comentar En la red social Arroba Silvera Agro Nos vemos En la próxima Entrega Agradecer a Silvera Siempre por su atinada Fórmula agropecuaria Tenemos una llamada Buenos días Sí, buenos días Gracias, buenos días A la hora Oye mi amor Para hacer una denuncia En cuanto a la policlínica De la José Reyes Ahí no está llegando Ningún medicamento Nosotros los hipertensos Taremos como 6 meses Que no estamos recibiendo El medicamento Tú vas a buscar Una no sartán Ahí no aparece Para nada Le estamos comprando En la policlínica De la José Reyes De la José Reyes Sí Ahí no está llegando Nada Yo misma tengo 6 meses Que no recojo El medicamento Porque ahí no hay Nada ¿Qué vos? Uno va buscando Allí una cetamina Ofe En la encuesta Ahí no hay Absolutamente nada Y si es que llega Algo hoy Ya mañana No voy a buscar nada Porque ya no hay Porque la cantidad De que están llegando Son muy reducidas Algo así Nunca uno va Y no encuentra nada Por ejemplo Llegan hoy Ya mañana No hay una sola Pasilleta Y la estamos comprando Cara A ver qué es lo que sucede Pero pueden ir A otra policlínica Porque también El hospital Nuestro amigo Y parte de nosotros El doctor Garabó Que es El director regional Vamos a ver Qué está pasando Con la policlínica La falta de medicamentos De igual manera Lo hicieron La denuncia Ayer Sobre Vistel Valle La policlínica De Vistel Valle También ¿Cuál es el desabastecimiento? Hay que ver Están demandando Medicamentos Señores Vamos a una pausa Y regresamos Bueno Carolina Casi ya Finalizando El espacio Por este día Viernes 9 De agosto 2019 Y fin de semana Quiero antes Resaltar Habíamos hablado Anteriormente De la improcedencia De muchos De los artículos Que contienen La ley de partido Como la ley electoral Llegué a decir Que esas leyes Eran las leyes Más absurdas Porque tiene Un contenido Propio De un grupo De pillos O bandidos Que no solamente Pensó en ellos Sino en una Fórmula Para trastornar El sistema Democrático De la vida Nacional Más que la solución Han traído Tormento Pero eso Se ha ido Desmontando Son leyes Que van a ir Quedando Sin artículos Digo yo Porque ayer Nueva vez La fuerza Nacional Progresista En un acto En una acción Directa De inconstitucionalidad Logra Que aquel voto De arrastre Solamente Centrado En seis Provincias Fue eliminado Porque Ya lo habíamos Advertido De que eso Trastornaría De que era Ilegal De que era Improcedente Pero ya El constitucional Se lo dijo De frente Al poder Legislativo Que debió Inmediatamente Se da Se evalúa Ese tipo De ley Que no Soluciona Nada Más bien Trastorna Y va con un Propósito De ir Cerrando El camino A otros Partidos Con menor Posibilidad De alcanzar El poder Esos proyectos Solo son Proyectos De grupo Mecanismo Lo lamentable Que tenga Ribetes De legalidad Y de Y de Forma De ley Pero ya El tribunal Se ha encargado De decirle No Y eliminó El voto De arrastre Sectorizado O Regionalizado A esa Situación Yo creo Que el país Está ganando La democracia Está ganando Y el pueblo Está ganando Por último El Ayuntamiento De San Francisco De Macorí Nos invita Para el próximo 16 de agosto A la rendición De cuenta Y la Sesión Solemne Yo solamente Quiero Es preguntar Saber Que vamos A recibir De información Como realización De este año De gestión Del 16 de agosto 2018 Al 16 de agosto 2019 Que son la parte De transparencia De los municipios Y de las normas Administrativas públicas Esperamos Ver en detalle Y que se nos entregue Que no pase Como en años anteriores Que no hemos tenido La información Se aparenta Tener Información Pero no se da Espero alcalde Que esta vez Se le entregue A todos los medios Sus memorias Sin otro tropiezo Carolina De mi parte Francis Rodríguez Muy bien Carolina Medina Estuvo con ustedes El lunes Nos estaremos viendo Desearles un feliz Fin de semana A todos ustedes Gracias por haber Estado con nosotros Dios mediante El próximo Así será De mañana De mañana De mañana